Dio a conocer el Inegi los resultados del crecimiento económico en el segundo trimestre y contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión. Afortunadamente la economía creció de acuerdo a los datos del Inegi, no les funcionó su pronóstico a los expertos. Yo tengo otra información, yo tengo información de que está bien el ejercicio del presupuesto, porque eso también es algo que se ha manejado sin sustento, de que había un subejercicio. Dicen los que estaban acostumbrados a las estrategias de antes, ¿cuándo van a soltar el gasto? Es el informe de la Secretaría de Hacienda, presidente. Yo tengo otra información, fíjense. ¿Otra información a la Secretaría de Hacienda? No, 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 de la Secretaría de Hacienda. Son enfoques distintos. Yo considero que en el gasto corriente hemos ahorrado y eso es lo que pueden estar llamando sobre ejercicio. Tuvimos una reunión y le pedí a la licenciada Olga Sánchez Cordero y a Julio Scherer, consejero jurídico, que se analice bien la posibilidad de que podamos presentar una iniciativa abriendo el periodo ordinario para una ley de amnistía y quiero que en caso de proceder sea una iniciativa de carácter preferente, es decir, para que lo más pronto posible se resuelva. Tenemos que buscar bien quiénes podrían acogerse a esta amnistía, bajo qué condiciones.